Vengo a tus pies para adorarte y verte en mi agua más preciada Un perfume que lo derramaré porque lleva dentro mi alabanza Y su frasco rompo porque es todo para ti Y no quiero que nadie lo pueda más a mí Hoy yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón Con todo el amor de que soy capaz Todo lo que soy te lo doy Nada más deseo Señor Quedarte mi amor En esta humilde canción Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Ve que te amo Señor Señor Jesús Jesús Aquí presente en forma real Te pido Un poco más de fe y humildad Y así Poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor Milagro de amor tan infinito El que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias Señor Gracias Señor Por esta comunión Milagro de amor tan infinito 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 ¡Gracias! 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 Vengo a tus pies para adorarte y verte en mi agua más deseada. Un perfume que lo derramaré porque lleva dentro mi alabanza. Y su frasco rompo porque es todo para ti y no quiero que nadie no pueda más abrir. Hoy yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor. Sé que soy capaz, todo lo que soy te lo doy. Nada más deseo, Señor, quedarte en mi amor. En esto mi becanción. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor. 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 Te amo, Señor. De que te amo, Señor, que te amo.